Muy buenos días amigos, los invitamos para que el día de mañana vean un programa en el mundo del campo desde la ganadería Villasone en el municipio de Montería, Córdoba. Vamos a hablar un poco de biotecnologías, mejoramiento genético, producción de leche, centro de acopio de leche y más de nuestra genética. La cita es a las 4 y 45 de la mañana por RCN.